¿Qué pasa con la Cruz Roja? Yo ya creo que aprendimos la lección de que antes que la salud no hay nada. La colecta anual es una tradición de solidaridad, pero también es uno de los principales fuentes de recursos para que nuestras delegaciones obtengan suficientes recursos para la operación cotidiana. Nuestro compromiso es y será el continuar apoyando incansablemente la campaña de vacunación en Jalisco, recorriendo todos sus municipios, todas sus regiones sanitarias. Para llevar a cabo esta gran labor necesitamos de un mayor número de donadores generosos como ustedes. Tenemos que reconocer el significado de la Cruz Roja, las vidas que ha salvado y la labor titánica en los momentos más difíciles que ha vivido nuestro país y Jalisco. Estoy seguro que lo harán también en el Poder Judicial, en el Congreso, para hacer este donativo, que será de carácter voluntario, pero que yo creo que debe de haber un compromiso moral también al respecto, del 1% que podría permitirnos en la parte estatal poder reunir como meta cuando menos 13 millones de pesos adicionales. Que en Jalisco somos una familia, que la solidaridad es parte de nuestra esencia y que aquí todos le entramos juntos y que no se nos olvide nunca que la salud es un derecho y no un privilegio. Por eso gracias por estar aquí a todos y a cada una de las mujeres y hombres que son parte de esta institución, nuestro respeto y reconocimiento y el compromiso de trabajar con ustedes para seguir cuidando la salud y la vida de todo el pueblo de Jalisco. Muchísimas gracias a todos, que viva la Cruz Roja Mexicana y que viva Jalisco.